BN remiscerá antecedentes de peso pluma ante participación en Viña del Mar 2024. El gobierno ha invertido 25.6 mil millones de pesos en la reconstrucción de Acapulco. NuMéxico aceptará remesas vía WhatsApp. Presentan pantallas transparentes en el CES 2024. El importe internacional de la Ciudad de México registró 4.7% más pasajeros en 2023. La Coparmex llama a analizar la reforma de pensiones. Hoy en el espacio MIT, la NOM 037. ¿Qué es lo que deben de pedir los teletrabajadores con la nueva norma? Martín Ancelbi pidió a Cruz Azul la baja de Juan Escobar. Estos son los titulares del día de hoy. Por esa terminaría, soy periodista. Por favor interactúen con nosotros. Si dieron like, comenten el número 1 en los comentarios. O si comparten esta transmisión, comenten el número 7. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo vespertino en Ideas de Negocios Televisión. ¡Comenzamos! El futuro será investigado sobre su relación con el crimen organizado para presentarse en Viña del Mar 2024, informó Francisco Vidal, actual presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. El gobierno federal ha invertido 25.689 millones de pesos en la reconstrucción de Acapulco y Cuyuca de Benítez. A fecha, informó la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Los clientes de Nuevo México podrán recibir dinero desde Estados Unidos a través de WhatsApp. La Sofipo informó que este servicio será disponible luego de una alianza con la firma financiera Félix Pago. Seguimos atentos a lo que pasa en el CES de Las Vegas, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Vamos con quien nos preparó esta cápsula sobre las pantallas LED transparentes. Amigos de Ideas de Negocios, Mario Moreira de Global IT y en efecto estamos desde el CES de Las Vegas 2024, inundados de tecnología, de innovación y sobre todo de inteligencia artificial y robótica. Y en esta ocasión traemos para ustedes la noticia disruptiva que nos trae LG, y es este tema de las pantallas transparentes. Aquí la noticia. En el marco del CES 2024 de Las Vegas, algo está llamando la atención de todos los asistentes. Se trata de las pantallas transparentes que podemos visitar en los booths de las diferentes marcas innovadoras y puntas de lanzas de la tecnología a nivel mundial. LG es una muestra de ello. Esta importante marca nos está trayendo a todos los que visitamos su modelo de batalla transparente de 77 pulgadas. Es el modelo Signature T, que cuenta con particularidades que llaman bastante nuestra atención. Es una pantalla que cuenta con la tecnología OLED. Es transparente e incorpora el nuevo procesador Alpha 11. Es inalámbrica y es extremadamente delgada. Con esta pantalla podrás ver todos los movimientos detrás de la televisión sin preocuparte absolutamente de nada. Y con el innovador control remoto, con una sola tecla, podrás mostrar el contraste al 100% y disfrutar ahora sí en la comodidad de tu casa de una excelente película. Al haber cambiado de una pantalla transparente que te muestra elementos que están flotando o la claridad de los peces en el fondo del mar, de inmediato pasas a disfrutar lo mejor del streaming. El costo de estas pantallas aún no ha sido anunciado por la marca, pero sin duda este 2024 estará accesible en todos los mercados a nivel mundial. Al igual que en modelos anteriores, esta televisión cuenta con el sistema operativo WebOS. Este es el inicio de una nueva era y no descartamos que esta tecnología pronto también esté en la vista de los desarrolladores de contenidos para realizar campañas publicitarias innovadoras. Recuerda que esta información y todo sobre el CES los tienes en Ideas de Negocios y en Global IT. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México movilizó a casi 48.5 millones de trabajadores en 2023, un crecimiento anual de 4.7%. El AICM es la principal terminal aérea del país. La Coparmex pidió que una forma al sistema de pensiones debe considerar estudios actuariales, administrativos, contables y financieros para analizar sus beneficios. Hoy en el espacio de Haití, la NOM 037. ¿Qué es lo que deben de pedir los teletrabajadores con la nueva norma? Para leer la nota completa visita el sitio www.mitsloanreview.mx En los deportes, el técnico Martín Anselmi solicitó la baja del defensor paraguayo Juan Escobar a la directiva del Cruz Azul, quien es uno de los capitanes del equipo debido a una discusión para hacer juego amistoso contra los gallos blancos del Querétaro. Pues llegamos al final del espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escríbanme el número 9 en los comentarios. Es un gusto leerlos. Se despide ustedes, Adrián Arias. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.